Don Clodomiro y la señora Dioselina comparten sus días en medio de la pobreza, el hambre y la enfermedad. Ellos anteriormente recorrían las calles de Ocaña vendiendo pan porque siempre han sido personas de trabajo, pero ahora la enfermedad no les permite rebuscarse la vida por sus propios medios. La señora Yolanda Páez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Sector, espera el apoyo de la comunidad. Son dos ancianitos, Don Clodomiro y la señora Dioselina, dos ancianitos que ellos viven solitos y ellos pues estaban vendiendo pan, pero ahora la señora de él se enfermó, una señora que pues tiene una enfermedad ya terminal y está muy delgadita y ella pues está necesitando de mercaditos los viejitos porque no están trabajando y necesitando de pañales desechables para ella porque tiene que estar utilizando pañal desechable y de verdad pues pedirle a los ocañeros que hagan esa gran labor, que me ayuden esos ancianos. La verdad pues nosotros, la esperanza de nosotros son ustedes y más que todo la comunidad, que pues es la que siempre nos ha colaborado aquí en el barrio y esperamos de ellos para que nos ayuden porque verdad están en una situación muy precaz y muy precoz y muy, sí, bastante, bastante vulnerable Gabrielito. Yolanda, ellos cómo hacen para el alimento de todos los días? Pues ellos estaban, venimos vendían pan, ahora por la enfermedad de ella casi no, ya no venden sino lo que les den la gente y por aquí pues hay algunos vecinos que le colaboran en cualquier cosita, pero no, 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 es verdad no, no hay la mano de toda la comunidad acá y pues entonces nosotros recurrimos a la comunidad de Ocaña y que se acerquen. Las personas o entidades que deseen colaborar con el señor Cloromiro y la señora Dioselina lo pueden hacer en la parte alta de Colonia de la Provincia o con el canal comunitario TV San Jorge que nosotros con mucho gusto les hacemos llegar sus aportes en pañales o alimentos hasta su residencia. TV San Jorge, al servicio de la comunidad.